Destruida, así se encuentra la habilidad rural del Cantón Sucúa, problemática que lleva varios meses sin ser atendida. Ante esta necesidad, el transporte intracantonal realizó un plantón de sus unidades para de esta forma ser escuchados y que las autoridades tomen acciones. Y como ustedes ven, pues las vías están intransitables. Entonces pedimos en esta situación que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, pedir emergencia vial o lo que sea, pero que hacer en la vía para que la gente pueda trasladarse a las diferentes comunidades, porque si no, como decían la gente de acá, de San José, un taxi, le cobra 15 dólares. Si usted tiene, es un padre de familia que tiene cuatro hijos, tiene que tener 30 dólares en el día, entonces esa gente es la que está sufriendo más que todo eso. Y es que son varios meses que el servicio de transporte público ya no atendía a las comunidades, generando pérdidas económicas a los transportistas, pero sobre todo, afectando directamente al bolsillo de la población. Como es el caso de Fernando Tibi, quien canceló 8 dólares del costo de un taxi para poder llegar a su comunidad San Juan en la parroquia Asunción. Si entraba más antes, y por ese asunto que ahorita, por el diluvio cubo, ya no entra más. Ya desde ahí estamos gastando plata, pagando carrera. Por ejemplo, ¿cuánto paga usted para salir de su comunidad hasta Sucúa? Cuatro dólares. Cuatro de mañana es cuatro de tarde. ¿Y esto es un gasto demasiado? Claro, siente usted, yo no soy empleado, yo soy un campesino, digamos. Yo, claro, trabajo en mi terrenito, pero igual no hay cómo sacar tanta plata tan fácil. Cansados de estar en casa porque no podemos trabajar. ¿No están trabajando entonces? No están trabajando, no hemos estado trabajando y ese es el motivo al cual nos llevó a tomar esa decisión. ¿En qué rutas no estaban trabajando? ¿Qué tiempo llevan sin dar el servicio? Bueno, hay diferentes rutas. Por ejemplo, en esta ruta de aquí ya vamos por el mes, en la de Santa Teresita son por tres semanas, en la de arriba de Uwe también tres semanas, en Cansar suspendimos por un mes, reactivamos tres días, de nuevo colapsó un alcantarillado y de nuevo estamos parados. La acción adoptada por los transportistas ha generado que la autoridad cantonal se comprometa a dar mantenimiento a la vialidad rural, mientras que otras, cuya competencia es directa, no llegaron ni siquiera a escuchar a sus dirigentes. Se ha llegado a un acuerdo durante la reunión, se ha llegado a un acuerdo con éxitos, creo, porque ya salimos, inspeccionamos la cual va a empezar el trabajo desde mañana, esperamos no nos mientan, llevándonos a la decepción muy grande, que no hubo una persona, un vocero, un portavoz del Consejo Provincial, siempre brillando por la ausencia, y a quien dirigimos prácticamente el plantón fue directamente al Consejo Provincial, porque ellos son los que intervienen en la vialidad rural. El transporte intracantonal se mantiene a la expectativa de que se cumplan los ofrecimientos y de esta forma, volver a brindar el servicio público, cuyos costos económicos benefician directamente a la población rural del cantón Sucúa, informó Robinson Rodríguez.